Un grupo de aproximadamente 50 personas se manifestó frente a la oficina del presidente municipal, solicitando servicios públicos, seguridad y becas. ¡Muchistas! ¡Decidimos solución! El grupo se identificó como parte del movimiento Antorcha Campesina, que con lonas y cartulinas se presentó en Palacio Municipal. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Finalmente fueron atendidos por el alcalde y se retiraron del lugar. Con información de Gerson Martínez e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com